Este jueves será la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la capital del Valle y el Lago Calima serán subsedes. Shakira estará presente. Será la cuarta vez que Colombia organizará los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en esta versión Cali y Calima Eldarien serán subsedes. La Odecaven, la que exigió que la subsede fuera el Valle del Cauca porque tenemos el mejor velódromo, la mejor bolera de Colombia. Los escenarios deportivos del Valle acogerán a seis deportes que contarán con la participación de 374 deportistas de 26 países. Vamos a empezar con el ciclismo de ruta que tiene una primera con su contrarreloj en el municipio de Yumbo, vamos a tener también remo en el Lago Calima, pentatron moderno y squash en el club campestre de Cali. En Cali y Calima Eldarien se entregarán un total de 216 medallas, de las cuales 70 son de oro. Es lo que evidencia el Comité Olímpico, lo que evidencia la Odebo, la Odecaque en este caso, que ven que hay unos escenarios que acorde a lo que ellos están buscando de alto rendimiento se adecúan. Los juegos serán inaugurados este jueves 19 de julio.